Bueno, es decir que tiene estudios de doctorado en ética y democracia en la Universidad de La Valencia, esto está en lojita, pero le dejamos también en la silla. Ha trabajado también en el programa de formación continua en la Universidad de Chile, en la Universidad de Puerto Pago. También fue el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en 1998, cuando la Universidad Católica no se ganaba, no, por ningún grupo de izquierda. Se especializó en Teología Contextual en la Universidad de Amsterdam, tiene Máster en Derecho Humano en la Universidad de Holabie, Ciencias Sociales en el ASIS y se capacitó en Teología de Mediación de Conflictos también. Columnista de Diarios, el de Buen Diplomático, el de Punto Final, el de La Nación. Además tiene interesantes publicaciones, algunas de ellas relacionadas al tema que vamos a ver hoy en día, que es básicamente la democracia como metáfora. Además, bueno, yo le pedí que pusiera un nombre de fantasía y me dijo, coloquemos algo que se ha provocado. Vamos a ver por qué es provocador. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro. Muy bien, muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Sin más rodeo y yendo un poquito al tema que nos convoca y junto con felicitarlos por la iniciativa de la Escuela de Pensamiento Crítico que le va poniendo vida a nuestra casa, a nuestro espacio Laura Allende. Creo que es importante esta vinculación entre las organizaciones que estamos acá cohabitando para que no sea una sola conllevancia, sino una cohabitación, justamente una implicación común en este proyecto. La metáfora yo creo que es un poquito una metáfora, yo pensé que era una cierta provocación porque uno al escuchar que si la democracia es una metáfora, pues no es nada, ¿no? Una metáfora es más bien una comparación en el sentido coloquial del término, es como algo muy lábil, algo que no tiene sustancia porque es simplemente una forma de comparar las cosas o de mostrarlas de una manera tangencial, pero no tendría sustancia, no existiría como tal. Solo sería una forma de nombrarlo, ¿ya? Un contenido nominal sin realidad. Y después yo voy a tratar de argumentar que eso no es así, que la democracia es una buena metáfora cuando la percibimos que existe, porque el problema es la definición de democracia, ¿ya? Como la definición de democracia hoy está en disputa, las metáforas son justamente expresiones que en el lenguaje connotan algo que los implicados logran reconocerlo como tal. Uno dice, bueno, esto es democrático, ¿ya? Y uno lo siente, lo percibe, lo logra interpretar como democrático. Y hay cosas en las cuales los procedimientos normados se han cumplido al pie de la letra, ¿ya? Hubo votaciones, elecciones, la gente llegó a la hora, votó, hubo un tribunal calificador de elecciones y sin embargo uno queda con la sensación de que esto no fue democrático. A pesar de que se incumplió el procedimiento, ¿ya? Entonces, hay una cierta dificultad hoy día en reconocer la democracia porque pareciera que los procedimientos no bastan para dar cuenta de lo que es democrático, ¿ya? Y esa va a ser un poco la aproximación. Ustedes me interrumpen y meten su opinión en cualquier momento. Si la exposición no llega a fin, no importa, ¿ah? Yo le paso el PPT, entonces queda un poco al criterio de la lectura personal lo que no alcanzamos a decir. Pero yo creo que la riqueza va a ser de la conversación, el de ir comentando algunas ideas, más que de llegar a mata caballo al final de la jornada, ¿no? Para partir con esta idea de que la democracia hoy día es difícil de definir, hay una, en los medios de comunicación, una instalación o una idea que se trata de naturalizar de que estamos en la era más democrática de la historia, ¿ya? Y en términos formales es así, ¿no? Hay un poco los datos de que solo hay un grupito muy pequeño, seis monarquías absolutas en el mundo que quedan. Hay siete países con sistemas unipartidistas, ¿no? Algunos por tradición nacionalista, otros por la tradición del centralismo democrático, o el marxismo-leninismo, tradición de la democracia popular, como uno quiera llamarlo, ¿no? Ese es el dato, ¿ya? Entonces, si el resto de los países, ¿no? Creo que son 184 países que estarían restando, ¿no? En las Naciones Unidas, que no están en este campo de las monarquías absolutas ni de los sistemas unipartidistas, bueno, ¿son democráticos? Esa es la pregunta, ¿no? Porque uno hace la suma y la resta, dice, bueno, el resto serán democracia, porque son sistemas multipartidistas y hay elecciones, de alguna forma, ¿ya? Otra novedad, la desaparición prácticamente universal de lo que nosotros vivimos con tanta cotidianidad en América Latina, que fueron las dictaduras militares, es decir, hoy el modelo dictadura militar que era el imperante en América Latina, en África, en Asia por décadas, es muy escaso, prácticamente no existe. Hay un golpe militar en Tailandia en 2014 y la verdad que no hay otra dictadura militar así a la antigua usanza en el mundo hoy, que yo conozca, yo busqué por todos lados, pero ningún Pinochet uno puede identificar en el mundo hoy, excepto este caso tailandés, que ya va a cambiar seguramente. Y hay muchos golpes, sí, hay golpes, pero golpes muy cortos, ¿no? Hay como el golpe de Egipto, donde a los meses, ¿no? El general vuelve, ¿no? Al-Sawi convoca nuevas elecciones, ¿no? Entonces se naturaliza nuevamente el proceso democrático, aparentemente, ¿no? Hay unas elecciones, aparentemente, multipartidistas, etc. Entonces, la apariencia democrática hoy día se ha extendido por el mundo, ¿ya? Y es como la culminación de lo que este señor Samuel Huntington, a partir de los años 90, llamó la tercera hora democratizadora. Es decir, acá hay un nuevo momento democratizador, donde la fase, digamos, la segunda hora democratizadora, digamos, termina, que fue la caída de las dictaduras históricas, como, por ejemplo, la portuguesa, el reiquismo, ¿ya? Otras dictaduras en otros lugares del mundo. Y esta tercera hora democratizadora, que envolvió a América Latina y a Chile en particular, lleva a su cúlmine este proceso en los años de los últimos, desde el año 2000 en adelante, ya con esta naturalización de los sistemas electorales como mecanismo irrefutable, inevitable de transferencia del poder, ¿ya? Es decir, eso es un problema, o sea, un dato de la causa. Sin embargo, muchos no nos sentimos cómodos, ¿no? Aplicamos la hermenéutica a la sospecha y empezamos a decir, bueno, es que realmente está tan democrático el mundo, ¿ya? ¿Es tan real esto? La tercera hora democratizadora ya nos democratizó la realidad, y solo quedan pequeñas excepciones, estos pequeños países con monarquía absoluta, algunos vestigios de lo que fue el sistema de democracia popular de herencia soviética, China, hay gente que dice que no, que realmente no se puede colocar a todos estos otros países, si hay 192 países en la ONU y le sacamos a los 14 que ya nombramos, los 178 restantes no son necesariamente democráticos, ¿ya? Aunque hagan elecciones, aunque exista ahí transferencia institucional del poder, aunque exista formalmente un sistema multipartidista, porque la verdad que no es tan real eso, ¿no? Hay un autor australiano que se llama John Kane, que habla o plantea la idea de que lo que está resurgiendo, ¿no? Es un nuevo despotismo, nuevo despotismo, y esos nuevos despotismos se caracterizan por su eficiencia en el poder, en el ejercicio del poder, pero con formalidad democrática totalmente desustancializada, es decir, no hay una sustancia democrática, no hay una verdadera, no se puede calificar eso de democracia, sin embargo las apariencias formales son efectivamente democráticas. Que en Rusia, por ejemplo, hay elecciones multipartidistas, hay un parlamento, pero las dudas que caben sobre el carácter democrático de Rusia son tremendas, ¿no? O Singapur igual, o ahora Turquía, donde por ejemplo el partido kurdo, ¿no? Que había logrado escaño en el parlamento, va a ser ilegalizado justamente por unas razones étnicas, ¿no? Porque no se puede tolerar esa minoría. Y sin embargo, esos nuevos despotismos, dice John Cain, muestran crecientes adhesiones mayoritarias. Nadie puede dudar, dice John Cain, que Putin tiene la adhesión más que mayoritaria de la población. No es democrático, pero tiene la mayoría a su favor. Es decir, a lo mejor hasta un 70% más de los rusos lo apoyan, porque ganó Crimea, porque gobierna eficientemente, porque puso de pie el viejo imperio, ¿ya? Entonces, democracia es solo adhesión de la mayoría. Si es solo adhesión de la mayoría, Putin es un gobernante democrático. Si la democracia es algo más que la adhesión de la mayoría, no sería democrático, ¿ya? Porque hay unos criterios más amplios para definir la democracia. Lo mismo pasa con China. Por ejemplo, muchos de los estudios sobre calidad del gobierno, calidad de la gestión gubernamental a secas, no medido en términos de su calidad democrática, sino de la posibilidad de un sistema político de hacer efectivamente, aplicar unas políticas públicas y llevarlas a término, y hacer eficiente esa política, sitúan a China como el modelo de gobierno en el mundo. Por ejemplo, en materia medioambiental, ¿ya? A pesar de que tienen una gran crisis medioambiental, el único Estado capaz de enfrentarse a esos dilemas y aplicar una política porque las contradicciones internas, digamos, las logra vencer un aparato estatal muy centralizado, muy eficiente, capaz de implementar y de oponerse a esas resistencias. Entonces, en términos de eficacia, es un gobierno eficiente, capaz, que logra llegar a la meta, que se pone un destino y lo logra llevar a término. Después, claro, sabemos que no es una democracia. Sabemos que ahí no hay debate abierto, que no hay capacidad de liberación, no hay capacidad de reconocer a una minoría, que es otra realidad. Entonces, la pregunta, para iniciar un poco la discusión, ¿la legitimidad de un régimen democrático depende exclusivamente de su apego a los requerimientos especificados en la legislación electoral de cada país? O sea, es decir, ¿se cumple el procedimiento, basta? Si no es así, entonces decimos, bueno, no basta con que hayan elecciones, no basta que haya múltiples partidos concursando, no basta con que haya un sistema básico de medios más o menos acotado, ¿no? Si no es así, ¿cómo delimitar un criterio internacional que, más allá de los factores técnicos de un proceso electoral, pueda evaluar la naturaleza de los regímenes políticos dentro del contexto de los procesos de democratización, que siempre son cambiantes? Es decir, ¿es posible definir la democracia? Esa sería la pregunta en simple. Y hay muchos intentos de crear instrumentos normativos de definición de la democracia. El problema, obviamente, que ustedes se imaginarán, es que el que logra definir la democracia tiene ahí un poder enorme, porque si la democracia, reducida a su mínima expresión, es simplemente la condición de legitimación del ejercicio de traspaso de poder, el que logra definir lo que es democracia, tiene la llave para legitimar cualquier sistema político en el mundo. Entonces, hay una disputa, que no es académica, sino política, sobre cómo se define la democracia. Por ejemplo, toda la crítica que existe hoy a la OEA respecto a la Carta Democrática, porque justamente es un texto construido para distintos intereses. Uno podría decir, bueno, la Carta Democrática tiene buena intención, si uno la ve desde algún punto de vista, porque define unos estándares mínimos. Por otro lado, uno también sabe que la OEA no es un espacio que no busca injerencias, ¿no? Entonces, la crítica es alterar asuntos internos de otros estados con la intención de torcer su voluntad y obtener su subordinación a algún agente o potencia externa. Porque siempre va a estar la tentación. Como yo tengo la definición de democracia, que la hice a mi pinta y a mi gusto, yo te lo voy a poder, Departamento de Estado de Estados Unidos, te voy a poder juzgar a ti, porque es una definición que a mí me acomoda. Hay una tradición larga en teoría política que reduce la democracia a procedimientos, y eso es real, ¿ya? Y nadie puede negar que sin procedimientos no hay democracia. Preguntémoslo o no, en Venezuela, en el día, ¿no? Es decir, hay un problema. Si la democracia no tiene un mínimo procedimental, evidentemente que no va a haber ninguna posibilidad de concretar ese respeto a las minorías, de generar acuerdos, de posibilidad de construir todo lo demás. Sin embargo, la reducción a procedimientos también tiene algunos riesgos, y eso es lo que podemos ahí ver, ¿no? La tradición más del positivismo jurídico con Kielsen. Dice Eskela, ¿no? La democracia no es más que un medio de configurar un orden social sobre la base de la voluntad no informativa de los propios subordinados a él, y no un específico contenido de este mismo orden social. Es decir, si seguimos esas normas, la democracia es atenerse a esas normas, y punto. Otra forma, ¿no? En Bobbio, conjunto de reglas primarias o fundamentales que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos, ¿ya? Esa sería una definición muy minimalista de democracia, basada simplemente en los procedimientos, ¿ya? La democracia viene a ser una forma de definir, ¿ya? Entonces, unas reglas que establecen quién está autorizado a tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos, ¿ya? Chumpeter, otra definición así procedimentalista muy mínima. Un arreglo institucional para llegar a decisiones políticas en las cuales los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha competitiva por el voto de la gente. Entonces, en esa lógica, la democracia es la posibilidad de competir por los votos de los demás, ¿ya? Un arreglo institucional y nada más. Pero eso ha generado enormes cuestionamientos. Entonces, estamos en este mundo donde, no sé, recordemos, ¿no? Donald Trump ganó las elecciones, pero no ganó en el voto popular. Y tuvo dos millones de votos menos que Hillary Clinton. Y sin embargo, ganó. Y procedimentalmente, de acuerdo a ese arreglo institucional, él es el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, no es el reflejo de la soberanía popular en términos mayoritarios, porque hay otra candidata que tuvo más votos que él, ¿no? Pero con el sistema norteamericano, él es el presidente legítimo, ¿ya? Y ahí queda entonces la pregunta, ¿es o no democracia eso, ya? La encuesta social europea 2016, analizando cómo se percibe la democracia en Europa, dice En Europa, la democracia es vista por muchos como un valor universal y considerada como el mejor sistema posible para organizar las preferencias de los ciudadanos. Al mismo tiempo, sin embargo, hay grandes preocupaciones por la aparente insatisfacción pública con la forma en que la democracia funciona realmente en la mayoría de los países europeos. Las democracias europeas se enfrentan a graves desafíos que podrían socavar la confianza de los ciudadanos en su capacidad para resolver problemas importantes. Uno de los grandes desafíos es la globalización y la consecuente erosión del poder de los parlamentos nacionales en favor de las organizaciones supranacionales como la Unión Europea y las corporaciones globales. Otra es la fuerte crisis económica que ha golpeado las democracias europeas en los últimos años, ¿ya? Entonces, ¿quién manda aquí? ¿El poder económico? ¿O este órgano, por ejemplo, supranacional, la Unión Europea, Bruselas, digamos, o el país, ¿no? Entonces, Bilders en Holanda o Le Pen en Francia dicen no, nosotros queremos restablecer la democracia porque esa democracia tiene que radicar en el pueblo y el pueblo es el que hoy día está despojado de su soberanía por, su soberanía nacional, dirán ellos, por este órgano supranacional, ¿no? O el Brexit, ¿no? La idea de los británicos es decir vámonos de la Unión Europea porque esta Unión Europea no es democrática porque ahí nosotros no participamos, nosotros queremos volver a retomar nuestras competencias, ¿ya? Y el otro punto, el de la crisis económica donde también el pacto político que había originado esas democracias en algún momento en cada uno de los países se ve socavado, ¿no? En España, por ejemplo, el pacto transicional, el año 78, la nueva constitución, uno dice, ya no, la constitución está vaciada porque no logra garantizar aquellos derechos sociales que ella ha positivado y por lo tanto es papel mojado porque Bruselas nos quita esas competencias o porque el sistema económico o los poderes económicos imposibilitan al Estado cumplir sus propios deberes que el mismo se ha impuesto. Otro caso en Europa del Este, ¿no? Una encuesta, en el año 2010, 60% de los rumanos considera que vivía mejor bajo Chauchescu, ¿ya? Y Chauchescu no era un demócrata, digamos, muy militante, digamos. Pero la calidad de vida era mejor. En términos del PAN, la vivienda, los derechos sociales garantizados, seguramente la gente los percibe como una época dorada. Frente al desempleo, la crisis de corrupción endémica que hoy día tienen esos países o las problemas de... con la ola migratoria de la crisis siria, etc. Una serie de otros factores que agrava eso, ¿no? Entonces, hay tentaciones, digamos, autoritarias de distintos signos, ¿no? Porque efectivamente se ve a la democracia como un régimen. Blando, débil, incapaz de decidir, debido a que debe conjugar intereses contrapuestos, imposibles de armonizar, y por lo tanto una mano firme va a poder resolver esas contradicciones. En América Latina, el Latino Barómetro 2016, afirma, el declive de la... Se llama el informe de 2016, el declive de la democracia. Y dice, las demandas ciudadanas son claramente de inclusión, de igualdad de trato, acceso y desmantelamiento de las desigualdades. Eso es lo que la gente en Latinoamérica parecería estar pidiendo. Esos son los bienes políticos que le faltan a las democracias para salir del estancamiento en que se encuentran. Sin guerras, América Latina acusa violencia, corrupción y la desigualdad como los fenómenos más potentes que retienen a la democracia. Entonces, hay también una situación parecida, ¿no?, en América Latina, por esta imposibilidad de responder a estos tres factores que identifica como clave, ¿no? Inclusión, igualdad de trato, acceso y desmantelamiento de las desigualdades. En este contexto, hay varios autores que plantean que más que una tercera ola democrática o democratizadora, lo que hay es el triunfo de un nuevo tipo de régimen que no se puede llamar necesariamente democracia, ¿no? Un autor de la India, que se llama Ashish Nandi, que es un psicólogo muy famoso, experto en psicología social, acuñó la palabra cefocracia. La cefocracia viene de la idea de las piedras en Atenas, ¿no? donde en Grecia justamente se votaba colocando una piedra, ¿ya? Por ejemplo, una piedra negra o una piedra blanca para votar sí o no, ¿ya? Blanca sí, negra no, ¿ya? Y se llamaban cefos, ¿ya? Y entonces, el régimen cefocrático sería el régimen donde hay votos, donde hay piedras, ¿ya? Hay votaciones, hay, hay sistema electoral, pero no hay democracia, ¿no? Hay un vaciamiento del sistema electoral, hay votaciones masivas, ¿no? La gente puede votar, pero esa votación no refleja nada, no está desustancializada democráticamente, ¿ya? Que es una distinción interesante, ¿no? Entonces, ¿qué sería la democracia? Y uno podría revisar varias definiciones para ver qué es lo que han pensado, cómo lo ha tratado de entender la tradición. Aquí hay un enfoque, por ejemplo, desde la tradición marciana, más que marxista, marciana, en términos de lo específicamente aportativo, singular de Marx, ¿no? Este historiador Rosenberg, que es parte, digamos, de estos alemanes, después de las luchas espartaquistas, cercano al mundo de Rosa Luxemburgo, ¿no? Define la democracia de esta manera, dice, democracia es el nombre que recibe el régimen que se instaura como consecuencia de la lucha de clases, cuando las clases explotadas numéricamente mayoritarias se constituyen en sujeto político, con proyecto político común, y reclaman el poder para sí, ¿no? Sería entonces una concepción, ¿no? Fruto de la lucha de clases, la clase explotada, como es mayoría, logra imponerse como sujeto político, con proyecto común, ¿no? Y reclama el poder para sí, sería el triunfo de esa mayoría de los explotados sobre los explotadores, ¿ya? ¿Cómo se institucionaliza eso? ¿Cuál es la expresión? ¿Cómo se da eso? Una pregunta que habría que hacerse. Hay otros enfoques que son absolutamente y diametralmente opuestos. Hay concepciones neoliberales de la democracia, ¿ya? Que definen la democracia justamente como aquel régimen que permite la existencia o legitima la existencia de un libre mercado, ¿ya? Acá hay un autor, Mandelbaum, dice, la fuente principal de la democracia política es la economía del libre mercado. Si bien es cierto que ha habido y continúa habiendo países que practican la economía del libre mercado, pero no la democracia política, ningún país en el siglo XXI que se considere una democracia política carece de una economía del libre mercado, ¿ya? Entonces, tratan de hacer esa analogía y decir, mire, la democracia solo puede, como condición de preexistencia, ¿ya? Como condición de posibilidad, exige una economía del libre mercado, ¿ya? Sin economía del libre mercado no es posible la democracia. Entonces, no es que la democracia sea necesaria para el libre mercado, porque puede haber libre mercado sin democracia, pero no puede haber democracia sin libre mercado. Por lo tanto, establezcamos primero el libre mercado y ahí tendremos democracia después. Esa sería la lógica de este señor Mandelbaum. Otra idea, la concepción tecnocrática de democracia, que es parecida a la idea procedimentalista, así mínima, 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 ¿no? A un autor acá, José María Ruiz Zoroa, que escribió un libro contra el esencialismo democrático, ¿ya? ¿Y qué es lo que plantea él? Más o menos en esta visión tecnocrática, ¿no? Se trata de superar el juego, esto es una cita, ¿no? Se trata de superar el juego de suma cero a que conduce la oposición binaria entre democracia y constitución, entre pueblo y juez constitucional, lo cual exige replantear críticamente el mito de la democracia directa e instantánea protagonizada por el pueblo, poniendo en su lugar la soberanía multipolar de unas instituciones que interactúan y se controlan mutuamente a lo largo de tiempos distintos. El sistema democrático es una especie de cámara de espejos que se reflejan y controlan unos a otros y el pueblo no es sino la atmósfera que habita entre ellos. Como un perfume, como un olor a la pueblo, ¿no? Pero en el fondo es una caja de espejos, un sistema de espejos de check and balance tan complejo que hace que ningún poder tenga realmente la hegemonía sobre otro, ¿ya? Entonces, si la democracia sería justamente un sistema institucional tan sofisticado que hace que distintos poderes que tengan distintas legitimidades se controlen mutuamente y ninguno tenga hegemonía sobre los demás, ¿ya? Y en esa cámara de espejos el pueblo no es más que eso, una atmósfera, un perfume, una referencia, pero no hay pueblo, ¿no? El pueblo no está. Es lo que son, son instituciones en mutuo control, ¿no? Permanente e infinito control mutuo de gestión. Otro autor, ¿no? Que es Crouch, plantea la idea de la postdemocracia, ¿ya? Que es lo que estaríamos viviendo sería en el mundo con esta nueva hegemonía de sistemas electorales en todo el mundo, ¿ya? La muerte de las dictaduras militares, la desaparición de otros sistemas, ¿no? Sería un estadio de postdemocracia, ¿no? Que es como la decadencia y el retroceso predemocrático de las democracias avanzadas, luego de haber llegado a un límite en la expansión de derechos y libertades ciudadanas. Llegamos a los años 70, 80 a un límite y ahora estamos contrayéndonos, ¿ya? En términos mundiales, ¿ya? De las libertades más amplias a restricciones nuevamente, una involución política, ¿ya? Y el síntoma de eso sería la banalización y corrupción endémica de partidos políticos y procesos electorales, es decir, vaciamiento de los instrumentos democráticos como tales, ¿no? Entonces existen partidos, pero esos partidos no son realmente existentes con consistencia democrática y las elecciones existen, se vota, como dice el autor de la India, ¿no? En la cefocracia, se vota, hay piedras ahí sobre la mesa, blancas, negras, lo que sea, se vota, pero no hay... no reflejan nada, ¿ya? Están manipulados, están vaciados de sentido. Y entonces ahí viene nuevamente la pregunta, ¿cómo definir la democracia en este momento? ¿Ya? Cuando hay formalmente tal volumen electoral en el mundo, cada día hay más países que votan, ¿ya? Donde hay aparentemente democratización, por otro lado, una ola post-democrática que se apodera de todos esos sistemas electorales que aparentemente empiezan a proliferar. Kofi Annan dijo una vez en una conferencia, no existe un solo modelo de democracia o de los derechos humanos o de la expresión cultural para todo el mundo. Pero para todo el mundo tiene que haber democracia, derecho humano y libre expresión cultural. Entonces, ¿cuál es ese punto básico, mínimo? ¿Cuál es un estándar mínimo de democracia, de derecho humano, de libre expresión? Lo decía en Irán, ¿no? En Irán obviamente hay un sistema electoral, democrático, en la forma. Por otro lado, para ser candidato hay que tener el visto bueno del partido hegemónico. Los países árabes cuestionan como culturalmente eurocentrista la definición de derechos humanos y plantean una concepción islámica, por ejemplo, de los derechos humanos. ¿Cómo podemos dialogar con esas propuestas? La libre expresión también está hoy día en debate, en términos de cuál sería ese estándar mínimo que permita por una parte la garantía de esa libertad de expresión con la era de la posverdad, donde esa libertad de expresión obviamente también permite toda forma de manipulación y de hegemonías justamente ilegítimas de aquellos que tienen más poder de expresión que otros, ¿no? Para instalar ideas que no tienen ningún asidero con un mínimo de realidad. ¿Qué horizonte de sentido pueden entonces acercar discusiones tan dispares si la polisemia democrática refleja una discusión crucial sobre el ejercicio del poder y su legitimidad en el mundo actual? Es un problema capital. Sartori ha caracterizado muy bien este problema cuando dice definir la democracia es importante porque establece qué esperamos de la democracia. Si vamos a definir la democracia de manera irreal no encontraremos nunca realidades democráticas. Entonces pareciera que es por un lado necesario una definición mínima para encontrar esa realidad democrática. Porque si la polisemia democrática es tan amplia tan diversa podemos llegar a encontrar democracia donde realmente no la hay o llamar democracia a lo que no es. Hay que recordar por ejemplo que hay algunas como autores que han tirado como así la esponja o han tirado la toalla en el ring y dicen ya olvidémonos de definir la democracia porque no vamos a llegar a ningún lado. Robert Dahl por ejemplo tiene esta famosa definición de la democracia como poliarquía que es parecida a la idea tecnocrática hasta de la cámara de espejos la poliarquía sería un régimen donde hay múltiples poderes su definición es a ver si está acá sí dice una conexión entre múltiples grupos e instituciones que interactúan entre sí y no solo un proceso electoral existirían unos requisitos mínimos que caracterizarían a este tipo de gobierno tiene que haber funcionarios electos elecciones libres imparciales sufragio inclusivo derecho a ocupar cargos públicos libertad de expresión variedad de fuentes de información y autonomía asociativa en consecuencia si estos criterios se han positivado legalmente estaríamos ante un régimen que podría aspirar a denominarse democrático aunque reconoce que ningún orden político actual cumple suficientemente estos predicamentos ninguno logra totalmente esto de esta forma el ideal democrático sería el último término un objetivo inalcanzable nunca podríamos llegar a la real democracia sino que simplemente podríamos instaurar este sistema poliárquico que con múltiples centros de poder se autorregula entonces dice Sartori que deberíamos distinguir entre una función prescriptiva una democracia deseada y una democracia descriptiva dos modelos el ideal democrático lo que deberíamos un criterio contrafáctico deseable y una democracia existente que sería esa poliarquía actual si tenemos una poliarquía démonos por satisfechos pero tendamos a abrir la imaginación política para pensar otra democracia posible pero que no sabemos cuando llegar otros dicen no no se puede la democracia debe ser una lucha debe ser una no podemos contentarnos con la poliarquía por decirlo así con esta cámara de espejos de poderes en mutua contradicción o con una cefocracia porque es un mal menor sino que es justamente una permanente conquista López Aranguren tiene una cita bonita que me gusta colocar aquí para nombrar eso dice la democracia no es un estatus en el que pueda un pueblo cómodamente instalarse es una conquista ético-política de cada día que solo a través de una autocrítica siempre vigilante puede mantenerse es más una aspiración que una posesión es como decía Kant de la moral en general una tarea infinita en la que si no se progresa se retrocede pues incluso lo que ya ha ganado ha de reconquistarse cada día hay que volver a pelear la democracia cada día cada día cada día porque siempre está la tentación de volver a foja cero entonces ¿qué es lo que es esto? para tratar de intentar una definición ¿a qué hora tomamos café? a la bueno a la once y media once y media le damos ahí y después abrimos la la democracia como como palabra ¿no? tiene origen pero no quiere decir que la democracia la crearon los griegos como nos vendieron en el colegio ¿no? hay un un estudio muy lindo de Amartya Sen sobre la democracia oriental o las prácticas democráticas no occidentales por decirlo así ¿no? en India en China Japón Corea Irán Turquía pueblos árabes africanos nosotros podríamos agregar las prácticas democráticas de los pueblos originarios en América Latina es decir hay múltiples formas de democracia no occidentales que crecieron desarrollaron y tuvieron curso y crearon sistema en distintos momentos ¿no? fuera de los márgenes de la tradición normativa occidental que pone a Grecia como ese referente único y absoluto de lo que es la democracia ¿ya? y muchas de esas prácticas democráticas no occidentales no usaron el voto sino que usaron fundamentalmente la deliberación ¿ya? lo que los el mundo árabe todavía hablan de la yura ¿no? que es como la deliberación en un consejo pequeño ¿no? que viene de la tribu árabe ¿no? entonces la gente se junta y consulta ¿no? y tienen esa yura la yura es nos ponemos en círculo ¿ya? debatimos y llegamos por consenso a un acuerdo y normalmente esas prácticas exigían por ejemplo casi unanimidad porque evidentemente en una práctica tribal si no vamos todos a una no podemos ir porque estamos en un contexto muy deprivado con muchas dificultades tenemos que ir por ejemplo a enfrentar a la naturaleza tenemos que enfrentarnos a otra tribu entonces tenemos que ir todos juntos ¿ya? entonces hay otras tradiciones democráticas que también hay que valorizar para poder ampliar nuestra noción occidental sin embargo si uno va simplemente a nuestra historia política que heredera querámoslo o no de esta visión que nació en ese debate o en esa experiencia griega que ahí adquiere una cierta legitimidad al menos intelectual ¿ya? uno podría decir que democracia tiene tres características como decía Aristóteles ¿no? isocracia isonomía e isegoría ¿ya? ¿qué son esas tres palabras? ¿y qué importancia tienen? yo creo que nos ponen un pie de un criterio mínimo amplio para poder pensar la democracia democracia sería igualdad en el poder isocracia es igualdad ante la ley isonomía y igualdad en la participación en el uso de la palabra en el ágora ¿ya? la isegoría ¿ya? y la isegoría era el momento en que todos los que estaban en el águ en el ágora imaginémonos ese teatro griego todos tenían igual derecho a levantar la mano y opinar entonces está ligado a la libertad de expresión pero está ligado también a la libertad de expresión política particularmente en la posibilidad de intervenir en el debate la isocracia ¿ya? que viene de poder ¿ya? es una dimensión ¿ya? y es la idea de que todos participamos de igual manera en el poder ¿cómo logramos igualmente participar en el poder? si existe poder es una contradicción lógica porque si existe poder tiene que haber un poder sobre ¿ya? sobre alguien ¿ya? alguien debe ser delegado en ese poder ¿ya? y debe ejercerlo sobre otros ¿ya? pero el ideal isocrático en ese caso sería tender a la mayor igualdad en el ejercicio de ese poder gran problema y resuelto ¿no? el segundo factor es la igualdad ante la ley ¿ya? que viene a ser procedimental ¿ya? que viene a ser el principio de neutralidad del Estado viene a ser el principio del igual acceso a la información viene a ser ligado digamos a este principio jurídico que está más instituido y que uno podría identificar con algunos criterios más fácilmente identificables aún así sigue siendo un ideal contrafáctico imposible de lograr en su plasmación total sigue siendo un deseo ¿no? que seamos realmente iguales ante la ley especialmente después de leer ¿no? no sé si ustedes leyeron la editorial del mercurio de hace dos días atrás respecto a las investigaciones que está haciendo la fiscalía ¿malas prácticas? claro que definió como malas prácticas los delitos de cuello blanco y el fiscal Abel le responde ayer en una carta diciendo bueno claro ustedes llaman malas prácticas los delitos pero obviamente nunca van a decir que los delitos de los sociales o los delitos de violencia social o los robos los portonazos son malas prácticas ¿no? es también un deseo ¿no? y la inseguría ¿ya? que es esta posibilidad de igualdad en la participación en la palabra también ¿no? un criterio desafiante que hace que la democracia siga siendo un anhelo ¿cómo llegaron a ello? ¿no? hay que recordar que la democracia ateniense al menos no nació por por iluminación no nació por deliberación no nació porque los filósofos propusieron ese sistema de gobierno a la a la sociedad y todos lo asumieron con agrado y abrazos y deseos ¿no? sino que tiene que ver con esta famosa rebelión de los tetes ¿no? hay 500 años 500 días antes de Cristo donde estos tetes eran estos remeros que están ahí bogando que tenían una característica que tenían un trabajo muy esclavizante por decirlo así porque era muy muy duro pero que no eran esclavos ¿ya? eran hombres libres pero que hacían un trabajo muy 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 degradados ¿ya? y no eran esclavos o no usaban esclavos para esto porque tenían que tener un grado de compromiso en la lucha ¿ya? no podían usar a los esclavos en esta pega de ir remando porque los esclavos podían traicionar en la guerra darse vuelta a la chaqueta como decimos en Chile y pasarse al enemigo entonces necesitaban a alguien de la de la propia tribu ¿no? de la propia ciudad de la propia polis ¿ya? entonces estos tetes descubrieron que tenían un gran poder hicieron una huelga y dijeron solo no remamos más ¿ya? hasta que nos dan isonomía y seguridad y isonomía ¿ya? y eso lo consiguieron ¿ya? porque tenían un rol clave ¿no? es como estas huelgas de los de los mineros ¿no? que si yo no trabajo se paraliza no solo la minera sino que el sistema económico completo del país entonces esto es un área estratégica ¿ya? había otro sector por ejemplo los de los metalúrgicos ¿ya? la huelga los famosos de la el sindicato de montaje de obras industriales que es un sindicato muy especial aquí en Chile que es itinerante que va montando las obras industriales en distintos lugares ¿ya? y cuando lograron hacer ese sindicato estos compañeros lograron tener un cierto poder porque las obras esas tienen plazos de ejecución muy fijos entonces si se atrasaban los costos eran muy altos entonces lograron sin ser todos estos trabajadores parte de una misma empresa lograron negociar inter-empresa ¿ya? por el poder que les daba su posición en el proceso productivo bueno estos tetes tenían esa condición entonces la democracia nació en definitiva de una huelga ¿ya? la huelga de los tetes de los remeros ¿ya? que no quisieron en la guerra si no les daban esos derechos y como ellos el sistema no se movía sin esa este sistema vital de remeros ¿ya? lograron ganar ¿ya? y eso se institucionalizó ¿ya? con estas reformas las de Clístenes ¿no? que tienen algo específico que es importante también recordar ¿ya? ¿por qué? porque la reforma esta democrática logró superar el tribalismo inventaron un sistema para que la gente se mezclara entonces dividieron electoralmente la el sistema electoral o el sistema de votación el de participación superando lo que era la fratria la fratria viene de la fraternidad la idea de la tribu o el clan el grupo de los vinculados por sangre por lazos con sanguíneo y crearon distritos que se basan en lo geográfico y al crear estos distritos geográficos que es nuestra comuna por decirlo así o nuestro distrito electoral ¿ya? ahí mezclaron gente de distintas familias ¿ya? y hubo familias que quedaron separadas es decir gente que que era de la misma familia del mismo clan pero quedaron en lugares distintos ¿ya? entonces superaron la lógica que tradicional que todas las formas tribales y clánicas históricas habían asumido que era que la participación se daba fundamentalmente entre los míos en una oposición a ellos ¿no? a los otros ¿ya? y el nosotros se empieza a construir con los que están a mi alrededor independientemente de las razones consanguíneas ¿ya? somos entonces ya ciudadanos ¿no? porque nosotros somos los habitantes de la polis los que decidimos no no los la familia de los González ¿ya? dejamos de ser los González ¿ya? o los Pérez o los Muñozes ¿ya? y pasamos a ser los que vivimos en este territorio y los que estamos en este territorio tenemos soberanía ¿ya? y por lo tanto eso amplió un poco la mentalidad ¿no? imaginemos lo que fue para ese momento ¿no? empezar a pensar con un criterio de universalidad ya acá lo que vamos a decidir somos los que estamos en este territorio independientemente de que no tengamos lazos consanguíneos ¿ya? ya no voy a pensar en mi propia en los propios míos en los que si no vamos a pensar en nosotros ampliados en un ampliado mucho más generoso ¿no? más diferente al interés personal directo ¿no? entonces estos criterios digamos que simplemente son para poder recordar que es lo que era en ese sentido democracia nos ponen en tensión ¿no? ¿qué es lo que es democracia? ¿es solo una descripción? ¿es una prescripción? ¿ah? ¿es un ideal democrático? ¿ah? que se debe perfeccionar es una realidad empírica ¿qué es lo que es? ¿cómo entender cómo interpretar la democracia? y ahí viene un poco el problema de la metáfora normalmente las interpretaciones de lo democrático nos llevan justamente a esta lista de checklist ¿no? ¿tienen elecciones? sí ¿tienen sistema multipartidista? sí ¿tienen separación de poderes? sí democracia certificado chicos buenos digamos no tienen eso fuera ¿no? y hoy día el problema es que cada vez más actores cada vez más países tienen el checklist aprobado digamos y cada día hay menos democracia cada día cada día hay más interpretaciones de gente que afirma hay más votaciones y hay menos democracia por lo tanto yo no quiero votar y tenemos cifras de abstencionismo que en Chile son conocidas ¿no? entonces esa esa tensión respecto a que podemos votar y sin embargo esa votación no representa nada y por lo tanto yo no participo porque yo no considero que eso sea democrático es un argumento muy fuerte a ese abstencionismo gravitante ¿no? a esa masa de personas que te dicen en la cara mire yo no voy a votar en tus elecciones porque no creo que sea la democracia ¿pero cómo? y ahí está el punto ¿no? para ir cerrando ¿no? y después abrir más la discusión a mí me gusta para plantear esa idea de la democracia como metáfora pensar que muchos autores han usado metáforas para poder o expresiones crípticas que no son realmente posibles de traducir en un checklist para definir la democracia y sin embargo yo creo que son las que mejor definen lo democrático ¿ya? esta es la famosa expresión de Lincoln de 1863 en la oración de Gettysburg se define muy simplemente ¿no? la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo ¿ya? esta frase célebre que es la mejor definición de democracia construida en términos de su ideal ¿ya? la democracia como ideal tiene muchas críticas ¿ya? Sartori escribió ¿a dónde lo tengo por acá? ¿no? una crítica muy fuerte ¿no? a esta idea ¿no? porque justamente el pueblo no puede gobernar entonces la acusación a Lincoln sería de populismo de de engañarnos ¿ya? porque la democracia realmente no puede ser literalmente eso ¿ya? no puede el pueblo ejercer el poder porque el pueblo es diverso el pueblo es multidimensional son múltiples actores el pueblo no es un actor son muchos ¿ah? son muchas personas de múltiples tipos con múltiples voluntades y el que quiera unificarlo y consolidarlo y y unificarlo va a construir un régimen totalitario un sistema antidemocrático finalmente entonces la definición de 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 Lincoln sería inconsistente sería demagógica sería engañadora ¿ah? nos pondría en un aprieto y en un zapato chino porque estaríamos tratando de hacer algo que no se puede ni se debe hacer hacer que el pueblo gobierne ¿ah? en términos de lo que él llama ¿no? del pueblo para el pueblo y por el pueblo ¿ah? estaríamos sometidos a un ideal inalcanzable y ese ideal inalcanzable nos pone una tensión insuperable ¿no? si quisiéramos dar pie a la expresión gobierno del pueblo en el actual contexto social podríamos caer en la masacracia ¿ya? de la cual también habló Ortega que es esta idea donde los todos que no son los todos quieren gobernarnos a todos ¿ya? es decir una parte del pueblo que no es el todo va a representar la totalidad del pueblo para poder dominarnos a todos ¿ya? sería insuficiente y sería contradictoria ¿ya? etcétera ¿no? entonces se objeta dice que aunque está claro que es en beneficio del pueblo para el pueblo es una expresión que puede que puede usar el tirano pongámonos hipotéticamente dice Sartori en la boca de Stalin hipótesis absurda no, Stalin no hubiera tenido dificultad de firmar la definición de Lincoln ¿no? de decir yo soy un gobernante democrático porque gobierno para el pueblo para el pueblo con el pueblo ¿ya? entendiendo el pueblo como proletariado ¿ya? y yo soy la encarnación de ese proyecto del proletariado ¿ya? y por lo tanto yo represento el interés del proletariado entonces dice Sartori el aforismo de Lincoln no es preciso y no concluye por lo cual es necesario descartar este acercamiento y entrar de lleno en un enfoque realista al proceso democrático entonces nos pone de nuevo vámonos al procedimentalismo vámonos al checklist hagamos los límites ¿no? entonces ¿qué es lo que yo creo? yo no comparto la idea de Sartori porque creo que democracia sin pueblo y sin acercarse a la atención de lo que nos plantea Lincoln en esa pequeña frasecita queda vaciada y volvemos a la cefocracia ¿ya? entonces la única forma de entender la democracia para mí es tratar de intencionar una lectura generosa pero interpretativa hermenéutica de lo que Lincoln plantea ¿ya? entonces hay que ampliar la racionalidad hay que ampliar la forma de entenderlo y ahí la democracia como metáfora adquiere sentido no es juicio ¿no? una metáfora es aquello que los lectores afirmamos y sentimos que es justa ¿no? hay veces en que uno dice esta metáfora no no tiene consistencia ¿no? ¿por qué? porque no logra dar cuenta de lo que la realidad es y hay buenas metáforas y hay malas metáforas y cuando la metáfora es buena produce un cierto acuerdo social ¿ya? una cierta convención un cierto reconocimiento ¿ya? pero que no es no se puede bajar a un checklist definitorio tal cual lo puede hacer una definición de la OEA ¿ya? es otra forma de acercarse a lo democrático y eso pasa en una organización uno dice mira esta organización no es democrática ¿ya? ¿y cómo uno lo llega a decir? ¿ya? porque a veces el checklist está completo y sin embargo sentimos que está vaciado algo le falta algo algo de lo que dice Lincoln no se aplica ahí algo de ese gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo no está presente ¿ya? entonces esa tensión es la que falta esa tensión es la que está ausente o se ha vaciado o se ha se ha alejado de la de la realidad ¿no? ¿a dónde hay una estaba buscando aquí está muy largo ¿no? lo podemos leer más calmadamente después ¿no? pero simplemente les voy a a lo mejor después lo más largo lo podemos dejar para más adelante pero dejar esa idea ¿no? el desafío entonces de de esta interpretación es mostrar que a lo mejor la democracia requiere algo más que un checklist algo más que un procedimentalismo y requiere digamos la pertinencia de esa de esa percepción social de esa validación social que está más ligada digamos a procesos hermenéuticos interpretativos sociales que simplemente a una definición taxonomómica o taxativa de unos indicadores que formalmente pueden llegar a existir pero sin embargo vacían totalmente el ideal democrático de su de su utopía que no es un no lugar sino un lugar en otra parte eso sí sólo para terminar aquí hay una esta idea de isegoría isonomía isocracia el dorkin que ya falleció hace poquito el teórico del derecho de la teoría de la justicia lo sintetizó muy bien entonces estas tres ideas tan antiguas pueden nos pueden quedar solamente en un buen deseo uno podría decir podrían tener una bajada procedimental pero como un criterio que siempre va a ir ampliando obligándonos a imaginar una democracia posible más allá de lo existente y en ese sentido incorporan como la el acicate a la lucha a la la construcción creativa cotidiana de la democracia no sólo como el descansar con que ya tenemos elecciones ya tenemos una serie de reglas ya tenemos una poliarquía ya poderes que se se contrapesan sino que justamente hay que pelearla cada día para que la democracia pueda funcionar en base a esas ideas soberanía popular dice igualdad de los ciudadanos y discurso democrático posibilidad de ejercicio de la palabra y de la libertad de ejercicio efectivo de la palabra democrática eso entonces en base a estas provocaciones o a estas ideas podríamos abrir un poco una discusión una conversación preguntas o observaciones también sugerencias o evocaciones yo tengo la duda en realidad ¿por qué esto es tan o sea instalado en el imaginario que la mejor forma de gobierno es la democracia porque eventualmente permitiría la representación a un poco no sé porque al final si uno evalúa por ejemplo los resultados de un gobierno posiblemente las tengan que ver con la democracia lo que tú decías también posiblemente hay países en los cuales hay alguna monarquía independiente a quien no fuera electo democráticamente los beneficios para el pueblo por el pueblo serían mejor entonces no sé ¿por qué tanto no estará sobrevalorado el concepto de democracia? bueno exactamente si uno lo evalúa contra resultados por decirlo así hay muchos estándares que muestran por ejemplo a Singapur como un super gobierno digamos que democráticamente no tiene mucho pero como resultado efectivo es bastante eficiente digamos o China efectivamente la posibilidad de implementar ciertas políticas es ¿por qué? porque la democracia justamente parece ser mucho menos eficiente a la hora de poder aunar voluntades efectivamente un régimen mientras más autoritario y centralizado podría definir más rápido una orientación a la acción porque justamente no tiene las contradicciones de la poliarquía donde hay tantos controles check and balance aunar voluntades deliberar en cambio una élite centralizada tecnocrática incluso hay partidarios hoy día en Estados Unidos por ejemplo autores partidarios de ecodictaduras que se ven muy atractivas digamos ecodictaduras es decir dictaduras ecológicas es decir un grupo elitario muy bien capacitado tecnocráticamente formado capaz de imponer un régimen que nos salve de la catástrofe en términos de que la humanidad va al desastre más que el planeta porque el planeta se puede regenerar con el cambio climático pero la humanidad va camino a la extinción entonces frente a eso la democracia es altamente débil capaz de resolver el dilema entonces solo una ecodictadura puede imponer por ejemplo el protocolo de Kioto que queda en papel algo mucho más duro que el protocolo de Kioto la COP21 un régimen realmente vinculante entonces en ese sentido nadie podría dudar que la democracia es débil ineficiente no es la mejor contra los resultados pero en términos de la dignidad humana hay argumentos democráticos que no se basan en la existencia de resultados en sí mismos sino que tiene que ver con que en una en un la legitimidad diríamos ¿no? de un marco normativo se basa en el acuerdo o por lo menos el acuerdo activo o por lo menos pasivo de todos los implicados ¿ya? porque eso es lo que reconoce que yo soy tengo una igual dignidad ¿ya? que es un poco lo que plantean la teoría la ética del discurso lo que plantea Habermas Apple ¿no? la idea de que la fundamentación de una de un régimen político debería basarse en la igual dignidad de todos en la en un discurso práctico donde frente a un dilema o a un ejercicio normativo todos ¿no? tenemos la igualdad de palabra ¿no? y la igualdad de consentimiento entonces frente a ese principio claro la democracia ya no es solo no se puede evaluar solo contra resultados sino que la democracia tiene un valor porque tiene que ver con derechos humanos tiene que ver con igual dignidad tiene que ver con la capacidad de reconocernos como un otro legítimo tiene que ver con reconocimiento y ahí claro los argumentos ningún otro proceso político podría garantizarlo el problema es si esta democracia existente este proceso electoral existente permite los ejercicios deliberativos que reclamaría una democracia sustantiva en este sentido donde todas las voces son al menos parte de la mesa y al ser parte de la mesa también tienen capacidad de consentimiento o de reconocimiento de que no es mi posición pero yo estoy dispuesto a acatarla por alguna razón entonces si un comentario y una pregunta en relación a lo mismo que la presentación que hace y quizás hay un tercer vector de lo que tu mencionas que es la sustentabilidad de las decisiones porque una cosa trata de los resultados y se producen como tú señalaste en una supuesta eco dictadura o esta supuesta teórica para poder salvar el planeta o salvar la humanidad pero hay que ver si esa 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 tendencia más autocrática para poder gestionar cualquier cosa se mantiene en el tiempo y perdura lo que nos demuestra la historia es que claro hay espacios altamente democráticos que a donde se toman decisiones pero viene a la vuelta a la historia viene en periodos que lo encuelen fuertemente estoy pensando por ejemplo en la revolución francesa el imperio aboliónico estoy pensando por ejemplo en en lo que pasó en la revolución soírica y después en Stalin o en Chile Alessandri y Bañez o sea siempre cuando hay cierta apertura de grandes periodos de liberación por revolución o contra revolución terminan esos resultados instalándose muy jerárquicamente claro ya pero al entrarse jerárquicamente después viene la serie de la historia de la vuelta la pasada de cambio la pasada de cambio claro entonces hay un tema de sustentabilidad y en ese sentido la democracia aparentemente hace ser que todos seamos lentos que todos pierdan en el clave de la democracia todos pierden pero eventualmente parece ser más sustentable yo te diría hacer una consulta ¿cómo cómo qué es que que de esta tensión actual que existe entre la democracia representativa y la democracia participativa ¿cómo interpretas tu esta cómo se toman cómo se están tomando las decisiones hoy en día en donde tenemos una estructura que obviamente está basando una democracia representativa pero a nivel de lo que son movimientos sociales vemos cada vez más una lógica más participativa o directa en que proyectas tu transformación la democracia representativa en la cual estamos más o menos viviendo institucionalmente claro mira yo lo que creo es que todas estas dimensiones de la democracia podrían perfectamente convivir pero es decir tener una dimensión representativa tiene más que ver en la historia con la imposibilidad de la presencialidad material de todos los implicados y por lo tanto Rousseau planteó la representatividad como un proceso de un compromisario un comisario que iba mandatado a determinadas tareas y por lo tanto su representatividad estaba acotada a las tareas a las cuales el delegado había sido mandatado hay unos textos muy bonitos de la independencia en Chile donde estos diputados que venían a Santiago al Congreso de Carrera escriben que ellos vienen con un compromiso de su gente y ellos no pueden votar lo que no le han delegado entonces ellos se aprobleman mucho por votar cosas que aparecen en la agenda del Congreso de Carrera porque ellos no lo han discutido en su distrito digamos en su ciudad y ahí la gente efectivamente le iba después a pasar la cuenta a O'Higgins y venía como diputado de Chillán si votaba cosas que él no había sido autorizado a votar y todo se tomaba muy en serio esta idea de Rousseau de que la representatividad estaba acotadita estaba limitadita y después en el fondo había que devolver la respuesta entonces hoy día existen por decirlo así tendencias a recuperar esa dimensión a decir mire yo cuando voto a un diputado no le doy un cheque en blanco le exijo que vote en relación a un cierto mandato y por lo tanto su programa es vinculante por lo tanto yo le podría exigir porque al presentar un programa hay implícitamente un contrato un contrato de compromisos que yo he firmado con él que es lo que él me propuso y que yo estuve de acuerdo al entregarle el voto como acuerdo para lo que él iba más o menos a votar entonces hay un marco de representación entonces yo creo que esa tendencia se va instaurando en los discursos más o menos en términos de decir bueno mira la representativa tiene un cierto margen yo te cedo cierto poder que está acotado en un programa que no debe ir al detalle pero sí más o menos a un campo un criterio de acción y por otro lado hay una tendencia a decir bueno la democracia es participación pero muchas veces las prácticas la crítica a la democracia participativa tiene que ver con que no es deliberante yo puedo tener una democracia participativa pero no deliberativa por ejemplo Libia con Gaddafi tenía una democracia participativa la gente participaba y él tenía el libro verde que era un sistema la arabillía socialista no sé cuánto era un super título de su sistema político donde había un montón de consejos y consejos y miles de instancias participativas de las más complejas que uno podía pensar a todo nivel y sin embargo claro estaba todo subordinado digamos esa participación a una voluntad final entonces la gente podía participar todo el día y finalmente el gran líder decidía entonces la la crítica digamos a los sistemas de participación o a los sistemas de democracia participativa hoy día yo creo que está ligada a la idea de que podemos participar mucho pero decidir poco y definir poco entonces como nos definimos viene la crítica pero no es vinculante entonces ya no participo más entonces yo creo que hay un punto aquí de pensar cómo se participa y cómo entendemos la representación la representación es sólo un cheque en blanco la participación es sólo hacer ejercicios de voz dónde está la decisión este factor deliberativo cómo lo incorporamos porque la deliberación no puede ser eterna tampoco hay momentos de definición porque si no no podemos avanzar no podemos decidir cómo se decide y esos tres estos tres polos están en tensión y en una cuarta dimensión podemos decir es dónde participamos en qué nivel en qué escala porque una una intuición que va acompañada de eso es que en un estado centralista como el chileno centralista en términos administrativos es muy difícil tener un modelo participativo porque efectivamente las regiones o los espacios subnacionales no logran tener verdadero poder y para poder tener una democracia participativa pareciera que estos entes municipales o incluso más pequeños que el municipio o regionales deberían tener un grado de poder deliberante y definitorio clave entonces las democracias participativas y deliberativas pareciera que son estados altamente descentralizados donde la gente puede llegar a representarse más directamente sin necesidad de tantas mediaciones y donde logra tomar decisiones en una escala en la cual logra comprender entender y asumir las consecuencias de su decisión entonces yo creo que este debate está muy ligado a ese modelo a modelo de estado en un estado descentralizado o fuertemente descentralizado podríamos tener entonces grados de participación mayor grados de liberación mayor grados de representación más directo pero como estamos entrampados en hacer que la democracia participativa funcione en este modelo de estado tan centralizado quedamos como bicicleteando con la cadena caída entonces y tenemos por ejemplo la ley 20.500 con su aplicación y produce esa sensación de estar bicicleteando con una cadena caída porque participamos pero la participación pareciera no afectar al proceso o afectarlo muy indirectamente entonces parece que hay algo intermedio que nos falta que es como el modelo de estado en el cual va a instalarse ese tipo de consejos y el ámbito de decisión que podríamos nosotros tener en una decisión más acotada más ligada a nuestro ámbito directo de convivencia no sé yo tengo dos preguntas pero relacionadas con la misma idea de representación usted introduce la idea de representación como una necesidad histórica ante la imposibilidad fáctica de no estar presentes en un mismo lugar podríamos decir que los avances y la técnica y los medios de los que existen digitales hoy día permiten pasar ese problema y poder por ejemplo hacer que todo el país vote en una sola instancia respecto a una política eso por una parte ¿qué opinan ustedes acerca de cómo los medios digitales pueden salvar ese problema histórico de imposibilidad de estar en un mismo lugar y eso relacionado con la segunda pregunta y es que la representación no solamente es un escogio histórico sino también de acuerdo a una cierta tradición la representación es una condición de posibilidad de la política como una forma deliberativa y en la que la representación permite grados de racionalización que son más altos cuando la gente se encuentra en el mismo lugar y puede debatir el que tiene que enfrentar posiciones entonces esta segunda parte de la representación que entiende la representación no como un escogio sino como una condición de posibilidad de la deliberación implica que las formas no solo son cuestiones vacías como quizás la mayoría de Sator y Cree sino que las formas tienen sustancia la forma de que todos tienen el voto valga por igual de cualquier parte de Chile cualquier persona con cualquier educación esconde la sustancia de que somos iguales en el fondo entonces quizás Satori asume una idea un poco generosa con la idea de forma no sé si se entiende las dos partes de la cosa bueno primero sobre la democracia digital yo creo que hay que explorarlo por una parte y por otro evitar el fetichismo que son como dos dos extremos digamos es decir el fetichismo de la democracia digital es decir mire con tecnología lo vamos a resolver ya vamos a resolver los problemas de la democracia metiéndole tecnología a este asunto y eso no va a pasar porque vamos a tener más efocracia digital digamos vamos a votar más pero sin sin que lleguemos a la sustancia democrática supongamos por ejemplo pero por otro lado tampoco podemos negar que hay estas posibilidades y por lo tanto descartarlo simplemente porque es algo innovador o algo que nos permite revincularnos sería también ceguera obviamente hay que superar por ejemplo ciertos niveles de brecha pero llegamos a Estonia Estonia es como el paraíso de las democracias digitales donde hay mayor cantidad de garantías para el ejercicio del voto electrónico de seguridad en la tecnología hay una carnet de identidad parece muy altamente sofisticado que permite que tú tengas como en la cuesta de banco una clave para poder votar y certificar que eres tú y además unos plazos muy establecidos y un sistema de control muy claro y hay una voluntad política en todos los actores de abrir esos espacios de mayor discusión o Islandia que también ejercitó prácticas ya no solo de votación de representantes sino también de discusión constituyente con su proceso virtual entonces hay ejemplos ¿no? el punto es si no existe esa voluntad democrática de fondo ese anhelo democrático cualquier mecanismo tecnológico puede quedar vaciado y queda simplemente reducido a un fetiche respecto a la representación claro efectivamente tú lo definiste muy bien la representación no solo es una necesidad o un mal menor es también una realidad una necesidad perentoria porque nos permite generar espacios justamente donde exista un cara a cara una posibilidad de estar juntos más allá de la de la de la forma de la necesidad sino de construir realmente acuerdos discursivos donde las personas puedan verse física y emocionalmente ¿ya? y por lo tanto la pregunta es cómo ampliamos la representatividad para que existan más instancias representativas y donde podamos sentir que esa representatividad tiene mayor calidad ¿ya? y eso no lo va a dar la democracia digital porque no tiene esa posibilidad es más bien para lograr otros aportes ¿no? a mí me parece en eso bueno que leer el informe de la Comisión Nacional de Participación Ciudadana que se entregó en enero ¿ya? está online que tiene muchas sugerencias ¿ya? y que yo creo que aborda todos estos temas técnicos y procedimentales de todo lo que se puede hacer respecto a la por ejemplo apuesta por ejemplo dar voz a la idea de un voto programático ¿ya? que la gente no solamente vote por candidatos sino que vote por ideas ¿ya? programáticas a las cuales defender ¿ya? y que se pueda asumir ese tipo de cosas pero como lo que queda corto el informe yo creo que se metió poco en la lógica de la descentralización del Estado entonces como que es más bien ¿cómo hacemos con este modelo de Estado hoy existente centralista santiaguino digamos hacemos más participativo este modelo de Estado pero sin sin esa descentralización que va a lo territorial local va a ser difícil porque vamos a seguir mordiéndonos la cola en muchos mecanismos o muchos instrumentos ¿ya? que puede que no no logren llegar a ese a esa definición bueno yo tenía una consulta también que me he puesto a ordenarla pero son varios temas bueno bueno respecto de la representación de la democracia como mediada por representantes hay una crítica que es bastante ya clásica a pesar de desde los 60 70 ya ha tenido harto rodaje que tiene que ver con cómo el vínculo a la representación en realidad no es algo que esté mediado por los representantes sino que al contrario los representantes generan el vínculo hacia abajo y en ese sentido la democracia no sería algo que vincularía expresaría la voluntad de la base que tiene su representante sino que el representante sería el que genera la representación hacia la base y en ese sentido la premisa fundamental fundacional de la democracia que es que se expresan los iguales a través de un representante se vería vaciada en ese sentido porque la dirección de la representación sería totalmente contraria y en ese sentido nosotros y eso se se demostraría por ejemplo en el caso de los populismos de manera más o menos paradigmática a pesar de que se ve en casi en la totalidad porque en realidad es una crítica de totalidad de los procesos democráticos pero en los populismos es más claro porque finalmente es el líder carismático el que genera el deseo o la acción en cierta dirección de una amplia masa de personas que finalmente se sienten representados por un líder carismático que en principio no habría recogido de ellos esas ideas que encarnan en ese sentido la pregunta es de qué manera esta búsqueda por el sentido de lo democrático en los autores que hemos revisado hoy día se hace cargo de la crítica al vínculo de la presentación que es una crítica moderna y clásica a la democracia claro ahí vendría a ser las condiciones ya incluso prepolíticas de posibilidad de la democracia siento yo en términos de que hay una yo lo vinculo por ejemplo a las críticas de las neurociencias a la democracia no de las neurociencias sino al uso de las neurociencias para vaciar las democracias por ejemplo que es la idea de dame determinadas herramientas de manipulación control mental y de influencia en la sociedad y yo te voy a hacer ganar las elecciones entonces con el desarrollo que hoy día por ejemplo tienen ciertos ciertos instrumentos que aportan por ejemplo ciertos desarrollos neurocientíficos sería posible tener cefocracias es decir sistemas electorales totalmente predeterminados porque entre el sistema de medios sistemas médicos sistemas de distinto tipo de control de la de la información y de la comunicación a quien tiene la esfera digamos de dominación de esas tecnologías lograría fácilmente manipular a más que la mayoría digamos a una gran masa una enorme mayoría entonces podría ser que la democracia no sea posible porque justamente este entramado tecnológico estos dispositivos imposibilitan la democracia y lo que tú planteas con el populismo claro me vuelve la idea la idea de la la idea de que el líder como ofrece un significante vacío en su persona que es llenado por decirlo así por la masa que ven en él un crisol de posibilidades y ese significante vacío se llena porque cada uno logra atribuir ahí unos determinados significados y yo en Perón logro ver lo que yo quiero pero Perón es un caridoscopio tan complejo que logra reflejar a todos por lo tanto podemos tener 10.000 peronismos desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda pasando por todos los matices porque Perón es capaz de dar el crisol de todas las representaciones por lo tanto Perón nos representa a todos y cuando ya nos representa a todos la democracia es imposible porque la única forma de resolver eso es en Ezeiza los balazos cuando vuelve Perón porque todos nos apropiamos de este significado yo creo que sí ese es el punto es más bien una crítica que va más allá de la crítica a la democracia es un problema de conocimiento un problema epistemológico un problema que está ligado tal vez a nuestra forma de comprensión de la realidad donde es difícil poder impedir o negar que existen estas posibilidades de comprensión tanto como existe la polisemia del lenguaje también pueden existir momentos donde creemos que estamos de acuerdo cuando no lo estamos y por lo tanto se dan falsos acuerdos acuerdos vaciados de sustancia y justamente eso es lo que también la democracia produce una mayoría produce una sumatoria de voluntades pero como se han sumado esas voluntades alguien me contaba como Jadwe tuvo que sumar en recoleta a chinos coreanos palestinos los habitantes de esto del otro como se construyó su mayoría es una mayoría tremendamente compleja entonces esa mayoría depende de una articulación de voluntades que son dicotómicas contradictorias entre sí pero sumó mayoría por eso eso supone el triunfo el poder sumar esas voluntades mientras más compleja una realidad mayor sumatoria de voluntades contradictorias se va a encontrar dentro de esa mayoría y esa tal vez es la dificultad de la nueva mayoría justamente de tener una sumatoria de voluntades que son contradictorias entre sí que hacen mayoría electoral pero que no hacen mayoría programática entonces la crítica digamos ahí queda en eso de decir bueno la mayoría electoral efectivamente no constituye mayoría programática esa mayoría electoral puede estar construida por un significante vacío donde todos han visto lo que han querido ver todos se han identificado con este significante vacío porque le han dado unos atributos determinados desde su voluntad y se ha construido ese liderazgo pero en un momento determinado eso va a estallar o la idea de decir bueno la mayoría puede ser construida por la voluntad de un ente capaz de controlarnos a todos de subsumirnos a todos las posibilidades de la neurociencia hoy día están abiertas para eso casi cada día más ideas de control mental de posibilidades de manipulación social altamente sofisticada por vías múltiples que permitan alterar las voluntades yo estoy trabajando con una profesora que se llama Andrea Salaschesky que es de la Chile neuróloga y estamos planificando para el segundo semento un seminario poco antes de las elecciones que se va a llamar somos libres al votar porque justamente lo que ella ha estudiado y ahí es bueno tener una mirada interdisciplinar como neuróloga es como existe cada día más condicionantes al ejercicio de la libre voluntad en todo el campo esto viene de las tendencias o las posibilidades que hay de la mercadotecnia para inducir el consumo y como esas tecnologías se han avanzado tanto hoy día las empresas pueden predecir a su núcleo consumidor y como pueden llegar a manipularlo a clientelizarlo ellos dicen a fidelizarlo de maneras muy sofisticadas entonces eso mismo también aplicado en la política hace que puede ser en corto plazo en unos años posible tener una mercadotecnia política tan sofisticada que haga que el voto prácticamente esté controlado por aquellas empresas que logren manipular a una sociedad de acuerdo a esos patrones entonces la democracia efectivamente sería imposible porque tendríamos un mecanismo dispositivo tecnológico que imposibilitaría el ejercicio de la libertad humana entonces si no es posible la libertad humana ¿cómo vamos a poder reclamar democracia? efectivamente uno diría bueno que la libertad en sí misma es un anhelo y no la tenemos tendríamos que hacer todos unos 10 años o 20 o 30 años de psicoanálisis tal vez para llegar a un grado de libertad mientras eso no lo apodamos vamos a tener siempre una libertad muy limitada pero presuponemos que tenemos un grado de libertad de decisión aunque sea pequeñito que nos permite velar por algún interés personal por lo menos aunque no sea un interés común o un bien común por lo menos es un interés personal que se puede llegar a expresar entonces yo creo que las preguntas que tú dices se quedan abiertas en este sentido y están mediadas por esta problemática antropológica mayor que tiene que ver con la libertad final de los seres humanos que hoy día está más limitada que nunca que estás hablando de libertad y participación se pueden vincular también con democracia pregunto porque en Chile tenemos el voto voluntario y hasta que justo eso es tan democrático de nuevo o sea estamos eligiendo gobernantes con una participación poca de la humanidad de quienes pueden más encima el sistema bueno ya es más o menos complicado de lo comentar recién o sea si uno hace una encuesta tenemos que hay mucha gente que sí está de acuerdo en que se aborte en las tres causales que el gobierno está proponiendo y sin embargo todavía no logra salir del congreso y al parecer no va a salir de hecho o bueno la educación gratuita como derecho también entonces libertad participación democracia ¿hay algún título? porque si te obligo a votar yo creo ya pero estoy tratando por eso en el personal no sé sí bueno son varios niveles de discusión sí por ejemplo es cierto yo me pregunto también si pusiéramos en discusión la pena de muerte tal vez tendría mayoría también es cierto entonces o alguna ¿cómo se llama esto ahora? los detenciones ciudadanas volver a los flightes en un papel alusa en el paseo y lincharlo son medidas altamente populares digamos tendrían mayoría algunas de esas cosas aperrantes que uno podría decir muchas de las prácticas o violatorias de los derechos humanos de todo tipo racistas sexistas discriminatorias tendrían legitimidad para votarse por mayoría entonces la democracia parece que tiene que ser un proceso donde no solamente se expresa la mayoría sino que se expresa esa mayoría deliberando de acuerdo a algunos criterios que son básicos que es este principio de igualdad dignidad entre todos entonces una democracia o un proceso electoral más bien un proceso electoral que está separado digamos de este principio que radica en la igual dignidad de los seres humanos y que funda los derechos humanos parece que no coincide sería una democracia viciada porque expresando mayoría entra en contradicción performativa consigo misma ¿por qué? porque no reconoce que todos somos iguales es el eterno problema claro Hitler ganó las elecciones ahí viene la discusión si ganó o no las elecciones porque era una idea relativa pero si en algún momento representó a la mayoría ¿ya? representó a la mayoría no a lo mejor cuando se votó pero fue creciendo creciendo y en algún momento determinado la mayor parte de los alemanes parece que se identificó con el régimen ¿ya? que se haya identificado la mayoría que Hitler haya regrado mayoría en el pueblo expresa democracia o no ¿ya? o lo mismo Putin hoy día es un líder popularísimo tiene 70 80% de popularidad ¿eso le da legitimidad democrática? si esa legitimidad se basa justamente en negar la posibilidad de las minorías de despreciarse de 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 libertad de 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 expresión ¿ah? de existencia casi ¿no? entonces ahí hay un hay un problema ¿ah? entonces la democracia exige algo más que libre elección porque justamente lo que propone para no entrar en contradicción performativa consigo misma que le niegue a sí misma es que presupone que hay una igual dignidad entre todos los que participan en el proceso entonces está ligada a una cierta ética fundamental ¿ya? una ética basada en la idea básica kantiana por decirlo así del imperativo categórico que todas las personas son un fin en sí mismo y no un medio ¿ya? por llamarlo en un punto básico 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 que podría ser el mínimo mínimo ¿ya? la idea de decir ya con eso una dignidad intransable de la persona a que yo no puedo vulnerar sin entrar en una contradicción eso bueno yo voy a abandonar en la otra pregunta bien realmente la crítica a la premisa mayor de la democracia es decir que los iguales son representados por las personas a las que eligen si esa esa premisa mayor es bloqueada o básicamente es falseada por la idea de que el vínculo de representación va a la dirección contraria la idea que se abre ahí es respecto de si los sistemas democráticos entendidos formalmente como esta lista de condiciones de las que uno puede ir chequeando representa en realidad la democracia sí o no y abre la puerta post este argumento que es propio de los pensadores como esto abre la puerta a la idea de las democracias participativas creo que en ese momento florece esta idea de la participación como una manera ya no formal o ya no como lista de condiciones a chequear sino más bien como una acción sustantiva de uno participar en un de uno digamos o de muchos de participar en un proceso y al mismo tiempo ese escepticismo que corroe los sistemas formales de entender la democracia termina generando también un énfasis sobre como lo institucional que genera la democracia se puede si no disolver al menos dinamizar o racionalizar desde la desde la participación material a nivel local sobre todo y en ese sentido es una crítica que abre la puerta tanto a la lista de condiciones para chequear como la idea de estos espejos que se miran entre sí y que en ese sentido la democracia el pueblo sería por así como el olor a la voluntad general russoniana y todo lo demás sería una institucionalidad más o menos muy dura estática pero dinámica entre sí pero bastante hermética por lo menos entonces se abre la puerta al escepticismo se coloca un énfasis en la participación y se coloca también un énfasis en la participación un ejemplo súper interesante de eso unos libros que uno más antiguo que el otro uno reciente tomamos Muleal cuando escribe el socialismo que uno establece como horizonte ético-político una democracia participativa de hecho de hecho la idea de los ELA de los encuentros locales para el proceso constituyente del gobierno aparece en la parte final del libro de Muleal y hay algunas cosas en las que parece que en ese sentido se ha avanzado y otro libro que va muy en la línea de eso en el último libro Landa Reche el punto que también en la relación típico-político tiene que ver con la participación del libro comunitario y extrañamente un autor de derecha expone exactamente lo mismo que es Ortuzas Pablo Ortuzas en el poder del poder expone que por ejemplo el principio subsidiariedad que aquí es famoso por Guzmán sería una manera de vitalizar las comunidades locales porque básicamente no es el centro del gobierno el que establece cómo se gastan esos recursos sino que más bien las comunidades las que acceden al subsidio para desarrollar acciones de participación y en paralelo a esta línea que junta a Tobago Muleal que hoy día la revolución democrática a Landa Reche que es presidente de Codelco y apoya a Ricardo Lago digamos y a Pablo Ortuzas que está en el comité político de Chile Bajo en paralelo está la idea de hay otra segunda línea de por ejemplo Aria que plantea esta idea de que en realidad lo que no hay que hacer es flexibilizar el Estado sino fortalecer las instituciones pero modificarlas de manera más o menos radical a través por ejemplo de la Asamblea Constituyente como punto de inflexión y generar un nuevo trabajo institucional que básicamente refleje refleje esta dirección hacia la participación pero también cargada del programa y no tanto de procedimiento en fin estoy pensando en eso porque finalmente la crítica a la premisa mayor de la democracia abre la abre la crítica a la democracia entendida formalmente y abre también a todas las discusiones en el fondo como nosotros entendemos la discusión actual respecto a la democracia en Chile hoy con todas estas articulaciones extrañas y por qué optamos si por la democracia a nivel local o por la institucionalidad distinta que refleje algo de lo que estamos conversando ya a mí eso me recuerda la discusión sobre el espectro político que siempre no lo hacemos bilateralmente en el pueblo izquierda derecha pero cada vez lo hacen más los politólogos con cuatro variables una brújula política con cuatro esquinas izquierda derecha pero también centralismo y descentralismo participación y autoritarismo y eso está vivo y uno podría ubicar a los actores políticos en Chile en ese compás político en esa brújula política más de lo que uno piensa porque me recuerdo haber escuchado alguna vez a Hadwe que creo que es un buen alcalde pero decir en algún foro si la participación está bien pero si nos permite avanzar en nuestra política en nuestra política mi política ¿entiendes? entonces claro la participación sí pero si nos permite avanzar si no no porque si la participación nos va a obligar a retroceder entonces no participación por eso claro después tenés un problema porque tenés que cortar el árbol para construir el jardín infantil y no consultaste y tenés un buen conflicto ahí ¿entiendes? entonces lo mismo he escuchado mucho en el PC se suele dar esa discusión ¿no? y ellos lo traban desde otra variable ¿no? en cierta medida la variable es la la constitución del objetivo puede subordinarnos nuestra la participación porque la participación no es un fin en sí mismo ¿ya? es un medio para lograr que avance el pueblo ¿ya? y si el pueblo no avanza no tenemos mecanismo participativo entonces ahí hay una una apuesta ¿no? entonces nos conviene en el en la brújula política en el rincón de lo autoritario pero con una orientación a la izquierda ¿no? para para la redistribución de los recursos pero en el campo de la participación más bien en otro cuadrante y yo creo que eso tiene enormes consecuencias porque justamente lo que las distintas tradiciones ligadas justamente al principio de subsidiariedad han hecho como énfasis es que la participación no es algo accidental sino que es consustancial al proceso político para lograr justamente descentralizar los recursos y poder redistribuir lo que pasa claro nosotros en Chile estamos muy espantados con el principio de subsidiariedad porque fue manipulado y torcido por Jaime Guzmán para identificar subsidiariedad con privatización y eso no tenía nada que ver ¿ya? el principio de subsidiariedad viene de la tradición católica ¿ya? donde está ligado a otro principio a dos principios más ¿no? el principio de subsidiariedad en Reino Novarum por ejemplo y en todas las encíclicas católicas está ligado a solidaridad y participación grandes principios que operan como un solo motor la genialidad de Guzmán fue separar subsidiariedad olvidarse de la participación y de la solidaridad y por lo tanto al dejar sola la subsidiariedad la vació de contenido y la identificó con subcontrato o externalización o privatización o toda forma de vaciamiento del poder central en entes privados ¿ya? pero privados no solidarios y no participativos entonces la FP es justamente por ejemplo un ejemplo de eso ¿no? yo por principio de subsidiariedad externalizo esa función centralizada del Estado en un ente privado aplico principio de subsidiariedad pero en un ente que no tiene ninguna participación de ningún actor implicado en su gestión ni tampoco tiene ningún criterio solidario entonces ese es el efecto de esa concepción de la solidaridad pero si uno analiza todas las tradiciones democráticas más profundas toquevilianas ligadas digamos a las tradiciones participativas de la democracia en toda su forma siempre recogen esta idea de la subsidiariedad en un sentido sustancial más profundo más complejo donde está ligado siempre al principio de solidaridad siempre al principio de participación a mí uno de los autores que me gusta o me parece interesante de buscar en ese sentido es una corriente dentro del partido laborista británico que se llaman los Blue Tories no los Blue Blue Labors Blue Labors justamente que es como la contradicción porque son los laboristas azules tal como hay unos Red Tories que son como los conservadores rojos estos son al contrario pero no son azules porque sean privatizadores o sean bleristas o tercera vía sino que lo que ellos dicen es el socialismo para poder ser vivo tiene que ser descentralizado y por lo tanto oponen socialismo a centralismo democrático que entendido a la manera soviética o en todas sus formas y por lo tanto es la democratización la que nos va a dar socialismo y para que pueda operar esa descentralización tiene que partir de abajo hacia arriba tiene que ser vivo a partir de un municipalismo muy vivo donde hay entes submunicipales o locales que den cuerpo a esa existencia y ahí entonces recoge la tradición mutualista cooperativista que hace que tome cuerpo la máxima de Marx que era la idea de que los trabajadores pueden apropiarse directamente de los medios de producción ellos dicen no lo que Marx quería no era que el Estado se haga cargo de los medios de producción sino que los trabajadores se hagan cargo de sus medios de producción cómo hacemos que los trabajadores sean propietarios de sus medios de producción es un problema pero de manera solidaria y de manera participativa eso está ligado también por ejemplo a la idea de la democracia industrial que hubo ciertos debates en Italia inspirados por Yugoslavia donde la idea era cómo construimos un socialismo democrático autogestionario donde las personas las instituciones intermedias los actores se apropian de la economía de manera participativa democrática y solidaria entonces el fortalecimiento de cooperativas el sistema de emprendimientos colectivos que no son necesariamente propiedad del Estado sino justamente de los trabajadores organizados yo creo que es el desafío democrático en esta perspectiva entonces yo me sitúo más en ese cuadrante y me gusta más investigar esa lógica que la otra del PC que creo que tiene un problema porque ocurre lo que tú dices de sustentabilidad mientras tenemos acuerdo político para poder aguantar estas demandas lo podemos defender pero necesitamos un poder político muy irreversible como la democracia es reversible estamos siempre en riesgo de que nos echen todo para atrás entonces es el problema por ejemplo de los venezolanos que saben que si pierden una elección todo se pierde en un proceso así donde efectivamente la participación ha diseminado la propiedad y efectivamente hay actores que no están en nuestro campo pero que se han sumado a ello porque efectivamente se han incorporado en una dinámica económica productiva donde ellos también ganan efectivamente esas decisiones son menos reversibles porque efectivamente mucho mayor número de personas van a ser sustentables ese nuevo modelo productivo pero eso requiere bueno es otro debate bueno la última impresión acerca de Venezuela que yo creo que quiero un poquito dando vueltas pero aprovechando que la pregunta está ahí si pudiera dar alguna de sus impresiones desde la democracia como metáfora con lo que está pasando ahora en Venezuela no, claro yo creo que ahí hay un claro ejemplo de que los criterios del checklist o procedimental no es irrelevante en democracia aunque es como el piso pero por otro lado no basta si tú tienes solamente procedimiento y lo vacías puede que termines en Rusia digamos o terminas en Chile digamos en términos de que tienes elecciones pero no tienes ejercicio democrático sustancial por otro lado no basta con tener mucho espíritu participativo las masas posibilizando en la calle para tener democracia que es lo que un poco el argumento chavista digamos nosotros somos la expresión del pueblo porque este pueblo está movilizado y somos nosotros los que lo encarnamos ya hay y los procedimientos son simplemente papel que no importa realmente importa porque si no justamente no hacemos no nos hacemos cargo de la igual dignidad de todas las personas y el otro factor es el tema de que los procedimientos nos permiten que no se vacíe justamente ese espíritu democrático o ese no sea excusa para otro tipo de prácticas que es lo que ocurre lamentablemente en Venezuela con el que lo hablamos con un compañero acá la idea de que por ejemplo las fuerzas armadas no son deliberantes claro no son deliberantes hoy día porque están con un tremendo negocio y están ligadas a redes de corruptela y de tráfico y de negocios ilícitos que hace que que cobran su precio ellas no van a participar porque el costo de alterar el orden vigente es mucho mayor que el de no intervenir pero el precio lo paga la sociedad justamente porque están inversas en un marco donde justamente son grandes beneficiarias de de prebendas ¿no? Ya Sí una última cuando por ejemplo te refieres a ese ejercicio democrático esencial en el sentido que claro que puedan haber sistemas para direcciones digamos o condiciones que ya todos conocemos que no garantiza que la democracia efectivamente se diga o incluso movilización en fin cuando hablas de ese ejercicio democrático esencial ¿qué condiciones qué elementos que incluso pre-políticos o políticos identifican ¿qué crees tú acerca de eso? Claro hay condiciones como las pre-políticas por decirlo así de esa libertad cuando ya hablamos de libertad o libre disposición de la voluntad para para no solamente optar en el momento final de la democracia sino todo el proceso previo a la elección que es la deliberación entonces uno podría decir que el proceso democrático debería llevar a una definición a un momento electivo un momento donde yo voto finalmente o elijo o opto por A B C D pero todo el proceso previo en la caja vacía que normalmente no estudiamos no analizamos que son todos esos procesos de deliberación para que la construcción de esa mayoría no esté manipulada o no sea construida en base simplemente a a la voluntad del poderoso que logró poner a todos de acuerdo por su voluntad desde arriba para abajo como lo que tú criticabas entonces el antítoto está en un buen proceso deliberativo ¿qué es lo que debería tener ese proceso deliberativo? debería tener unas condiciones unas reglas que permitan por ejemplo que unas condiciones de verdad veracidad la posibilidad de corrección normativa procedimental cuando digo verdad es que yo digo algo que efectivamente coincide más o menos con lo que hay veracidad es que mi intención no es engañarte sino que efectivamente proponer una interpretación de la realidad pero no estoy tratando de 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 manipularte ¿no? cuando digo inteligibilidad es decir que todos los que participamos en ese espacio pueden entender lo mismo por lo mismo porque hablamos un lenguaje común y eso hoy día no existe porque evidentemente tenemos disparidades cognitivas a la hora de poder participar muy grande no solo brechas digitales brechas de lenguaje ¿no? entonces subir las capacidades de inteligibilidad para poder más o menos entendernos en lo que estamos diciendo y eso podría llevar a un momento final después de esa deliberación de calidad al momento de la de la elección ¿no? todo hoy día está hecho para lo contrario digamos que la democracia actual está solamente centrada al momento de la elección y todo el momento deliberativo está construido para negar esas tres o esas cuatro condiciones de posibilidad para negar la verdad para mentir por decirlo así para estar en contra de la veracidad es decir tengo la intención de manipularte la inteligibilidad está hecha para poder hacer más complicado el proceso menos fácil las palabras más difíciles la sofisticación y por último la corrección normativa están las mil triquiñuelas para vulnerar los procedimientos echa la ley echa la trampa y yo me encargo muy bien de buscarle el ajuste para romper la norma y romper el procedimiento hacer el procedimiento lo menos lo más vaciado posible entonces esta parte de la democracia es la que debería ser objeto digamos de trabajo de los estados de la sociedad civil de los gobiernos políticos de la educación ahora ahora por suerte se dejó para decir ¿y la democracia la función explicaría la gobernabilidad? no sé lo que pasa con la nueva mayoría institucional se está buscando un candidato pero de lugar al poco no sé puede ser que metió en este partido comunista difiera mucho de los programas que puedan tener la democracia de la gobierno y si van a ella van a tener que cuadrarse el programa y después vamos a empezar a ver los matices del partido comunista al programa claro entonces en esta lógica uno diría bueno no importa quién es el candidato sino que el proceso de construcción de ese programa tiene tales condiciones de verdad veracidad inteligibilidad rectitud normativa que origina un programa legítimo que después puede ser encarnado por distinto tipo de actores entonces no podría haber un walker que diga yo no leí el programa ese es el punto ¿no? o sea si usted no leyó el programa es que usted tuvo una irresponsabilidad o el proyecto de construcción de programas no dio cuenta de la posibilidad de que todos pudieran realmente encarnarlo eso claro la construcción del programa por lo tanto adquiere mucha mayor centralidad que el porque como la democracia está como decíamos ¿no? tan centrada en el acto electoral lo importante es el candidato ¿no? porque el candidato generalmente es el que yo voto pero no lo que uno vota la generación al padre es muy fuerte que es la figura del candidato sí el caridoscopio eso que está en la boleta uno en la boleta vota a Juanito Pérez no vota programa A programa B programa C vota a Juanito Juanito el ¿no? 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 ¿cómo ¿cómo se ¿cómo se integra la la crítica material en los procedimientos demoráticos? ¿hay algo también que mire ¿no? 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 la sobre cómo todos estarían de acuerdo por ejemplo con la ley con la pena de muerte o cómo cómo ha sido popular el alutar a un traite digamos comillas y estaba pensando en ese ejemplo básicamente porque pasa algo parecido en Inglaterra hay un algoritmo muy bueno que se llama CHAPS, como le dicen a los clientes en el IPDR, y como básicamente el CHAPS es un modelo de conducta que se le achaca como responsabilidad individual a un amplio sector que básicamente, cada trabajadora al que se le achaca no ser responsable de su conducta, tener más hijos de los que se deberían tener, profitar de los beneficios sociales, entre otras cosas, avergonzar a la gente con la que se relacionan en los espacios públicos, vivir en ciertos barrios, tener mal gusto, entre otras cosas. Es muy interesante, es súper interesante el libro CHAPS porque finalmente reaviva un debate que, al costo de lo procedimental, está un poco muerto. que tiene que ver con cómo se ha demonizado a la clase trabajadora concreta, digamos, a la clase trabajadora del material. A propósito, por ejemplo, de indicarle el modelo de CHAPS o de CHAPS en Chile, y finalmente cómo se oscurece ese sector y se invisibiliza, porque parece que la participación, entendida de manera como bien educada, la ejercemos quienes tenemos la posibilidad de hacerlo. que tenemos incluso las herramientas cognitivas de... o ni siquiera eso, sino simplemente los que estamos en esto, digamos. Pero se oscurece y se invisibiliza un amplio sector, muy probablemente el sector mayoritario, y eso está invisibilizado. Es algo, por ejemplo, que es súper atingente la discusión de los CHAPS, la discusión de... es súper interesante hoy día cuando hay un menor interés en la política por parte de los sectores populares y un mayor interés en la política por parte de los sectores de estados socioeconómicos altos y incluso las opciones emergentes en política respecto a los sectores amplios pertenecen de manera bastante evidente a los estados socioeconómicos más altos y incluso aparecen como suerte de reconstitución de una ley que es más que un cambio real. En fin, mi pregunta es ¿cuál es tu opinión sobre la posibilidad de cruzar a estos análisis procedimentales un análisis propiamente de clase o un análisis de materialidades sociales? Sí. Yo ahí creo que hay algunos aportes desde otras perspectivas, por ejemplo, el feminismo, que también tiene una crítica justamente a esto de lo procedimental porque justamente ahí entra en crisis, digamos, la mirada, ¿no? Esta mirada de que simplemente basta con buenos procedimientos para tener la democracia. Otra crítica es la postcolonial, ¿ya? Que refiere justamente también a esta posibilidad de reconocer a aquellos que no tienen voz, ¿no? de este famoso texto de la Spivak, que es ¿Puede hablar el subalterno? Es una autora de India que ella hace la siguiente pregunta. En la India, por el sistema de castas, hay una casta, o dos castas, las dos últimas, que simplemente no puede hablar. No es que no tenga ni siquiera como en los flights, digamos, en Chile la posibilidad de ir a votar, sino que simplemente no... ni siquiera tiene un lugar de enunciación, dice ella, ¿ya? Porque ellos mismos se lo niegan por su propia condición, porque no consideran que tienen la dignidad de poder hablar. Entonces, deben ser representados. Ellos no pueden hablar por sí mismos. Necesitan un mediador. Dice, mediador es el que puede expresar su anhelo, en este caso, los intocables, los parias. Y parece que los nuevos parias en Chile son estos, ¿no? Por ejemplo, el flighte, o el delincuente, o el nadie. Ese nadie, que... Galeano hablaba de los nadies, no pueden expresarse por sí mismos, entonces deberían ser representados por otro. Entonces, es como lo que ocurre con la ONG ambiental que habla por la comunidad afectada por el desastre ambiental. Entonces, hay una mediación, una mediación intelectual, académica, profesional, que logra representar el interés de la comunidad, que no se puede expresar directamente, porque no tiene las herramientas tecnocráticas para poder decir lo que le está pasando. Ni sabe que le está pasando. Está en una zona de sacrificio ambiental, pero ni siquiera sabe que se están contaminando. Entonces, tiene que haber un ente profesional que se instala por sobre esa comunidad para representarla, decirle que le está pasando eso y al mismo tiempo expresar lo que está pasando. ¿Ya? No sé. En esa dinámica hay como una poridad democrática insalvable. ¿Cómo rompemos esta lógica? Pues justamente el paria, el intocable, el flighte, o esta comunidad rural que no sabe que se está contaminando y que no tiene la menor interés de defender esa situación, requiere de esta mediación institucional del profesional externo que viene a decirle que está contaminado y que además él puede hablar por él. Entonces, el principio democrático ya decae, ¿no? Porque yo no soy igual que los demás. Mi dignidad no es la igual dignidad a la de todos, ¿no? Entonces, Dussel, me parece interesante como una vía de salida porque él dice, claro, eso está hoy, es el dato fáctico, el chaf, o el flighte, o la comunidad callada y muda existe. El tema es acompañar ese proceso para que ellos logren por sí mismos expresarlo, ¿no? Para que ellos se pongan en la mesa. Entonces, la democracia sería el proceso para no subdelegar la representación sino para hacer efectiva su propia voz, ¿no? Lo que no puede darse inmediatamente. Va a ser un proceso mucho más largo, más educativo, por decirlo así, más pedagógico, más de fortalecimiento para que finalmente esa misma comunidad sea la que logre expresarse por sí misma y no necesita esa subdelegación de la representación o que alguien hable por ella, ¿no? ¿Cómo se logra? Pues es un proceso ya mucho más difícil pero si no, no lo tiene como horizonte histórico finalmente va a descansar siempre en subdelegar esa representación, ¿no? Es el dilema, por decirlo así, de la ONG, ¿no? ¿Habla el chico de Sename por sí misma o habla la ONG que viene a defenderlo a los chicos de Sename? ¿No? la comunidad misma de base la que expresa sus demandas medioambientales aunque no sean técnicamente perfectas? ¿Ah? ¿En qué medida la ONG en este caso viene a dar un aporte técnico pero para que la expresión de ese aporte técnico sea efectivamente de la comunidad y no lo... O sea que se pueda formular la demanda de esa comunidad Claro, de la comunidad Porque muchas veces es la demanda la que no está formulada por la propia comunidad O sea que hay productores que intervienen y formulan la demanda digamos a partir de elementos técnicos políticos, etcétera pero no la comunidad no los medios no el espacio para poder en el fondo construir su propia demanda Sí Y quizás son experiencias por ejemplo en lo educativo sin cargar las de favor y en fin día acá los que trabajan con estas comunidades y finalmente pueden tener voz Sí Y es lo que pasa también con el líder político en términos de que puede llegar a ser el usurpador de esa comunidad de la voz de esa comunidad Entonces yo líder político diputado qué sé yo intendente asumo esa demanda pero le quito la voz a la comunidad que es la que tiene que expresar finalmente el reclamo ¿No? Yo no la puedo usurpar no me la puedo apropiar de ese reclamo final para que efectivamente sea un reclamo democrático si no es esa voz yo puedo facilitar la posibilidad de expresión de esa voz pero no me la puedo apropiar o llevar o llevar para la casa digamos No, yo creo que hemos barrido muchos temas ha sido sumamente variado interesante tiene tantas entradas en esta problemática y que justamente una de las cosas buenas que deja es que no tiene un cierre porque justamente lo que hay son más preguntas que respuestas y justamente la democracia hoy día se presenta así ¿No? como una gran interrogante como una gran desafío y con la imposibilidad de definirla obliga digamos a pensar más bien que es un criterio más que una una realidad ¿No? y ese criterio desafía interpretaciones ¿No? y uno por lo tanto tiene la capacidad de interpretarlo de múltiples maneras pero hay algunas interpretaciones que metafóricamente van a adquirir sentido porque justamente las personas se las van a van a darle validez a esa interpretación ¿No? Entonces lo procedimental tiene razón si en la medida en que ese procedimiento logra ser interpretado como un facilitante del reconocimiento democrático no una limitación ¿Ya? y eso sería un juego muy típico Gracias Gracias Gracias